La UTE instala sus sistemas técnicos y ¿qué identifica? Identifica que hay un riesgo que no está mitigado. Y se lo advierte a DIF. O sea, a DIF ya tiene, a partir de ese momento, identificado, bueno, lo tiene mucho antes, pero bueno, tiene identificado ese riesgo. Ese riesgo está diciendo la UTE que no lo han mitigado. Por tanto, ellos ya tienen ese riesgo identificado. Lo que procedería en ese momento sería evaluarlo y mitigarlo con barreras. No sé si contesta a la pregunta. Bueno, si me permite. A DIF tiene conocimiento de ese riesgo desde mucho antes, no solo desde la UTE. Cuando se hace la primera modificación sobre la línea y se decide que la curva no tenga RTMS, obviamente ya tiene un conocimiento de que en esa curva no va a haber un sistema de protección. Por tanto, en esa curva es posible un exceso de velocidad. Es decir, ese conocimiento lo tiene desde ese momento. No hace falta que lo ponga a ningún listado. Eso dice, yo desprotejo la curva en esa primera modificación. Luego, el riesgo que mitiga el RTMS es el de exceso de velocidad. Luego ahí ese riesgo lo tengo identificado.